Por los guerreros a Etel Pozo Ajá, y por los combatientes a Giselo, Edson Dávila, ¿cómo están chicos? Buenas noches Un nuevo juego, El Aliado Tienen conocimientos a guerreros y combatientes, pero con el apoyo de dos famosos Esta vez, Etel Pozo y Edson Dávila apoyaron a los equipos Hola Joana, feliz, feliz viendo, disfrutando el programa desde que empezó El turno de Giselo y los rojiverdes ¿Quién esperaba que ha sido un imperio incaico? Los mensajeros Correcto ¿Dónde queda Santa Cruz de Islote? La isla más poblada del mundo, ¿en Colombia o en España? ¡En España! No, incorrecto No, incorrecto, Colombia El libro de Levítico lo encontramos en el Nuevo o Antiguo Testamento En el Nuevo Incorrecto Según la Biblia, ¿después de cuántos días reclutó Jesús? ¡Tres días! Correcto ¡Suéltala! Correcto, siguiente pregunta, vamos Vamos a hacerlo, siguiente pregunta ¿Quién era la hija predilecta de Zeus? Atenea ¡Vamos! Correcto ¿En qué época se construyó el Partenón? ¿En la época de Pericles o de Nerón? De Pericles ¡Correcto! Correcto ¿Qué país es el máximo acertador de trigo? De trigo, eh, China ¡Correcto! Correcto ¿Están rápidos? Ethel y los guerreros pudieron acertar más respuestas y ganaron ¡Uno, va! ¿Los delfines son peces o mamíferos? Son mamíferos Correcto, siguiente Correcto ¿Qué ciudad es conocida como la Gran Manzana? Nueva York Correcto, siguiente ¡Correcto! ¿Quién es el mejor amigo de Garfield? Odin Correcto, siguiente, vamos Correcto ¿Complete el refrán a buen entendedor? Pocas palabras Correcto, siguiente, Ethel, vamos Correcto ¿Cuántas sílabas tiene una palabra tetrasílaba? Cuatro Correcto, siguiente, de rombo Correcto ¿Cuántos lados tiene un rombo? Cuatro Correcto, siguiente, vamos, Ethel Correcto ¿Cuánto es 14 por 3? Eh, 42 Correcto, siguiente, vamos Correcto ¿A qué compuesto corresponde la fórmula química O3? Ozono Correcto, siguiente, vamos, Ethel Correcto ¿Cómo se le dice la sucesión continua de puntos? Puntos suspensivos No Ah, no, línea No, ya no va Sigue, sigue, sigue Correcto Deletrea la palabra feroces Feroces, F-O-R-E-S-C-E-S No Incorrecto, sigue, Ethel Incorrecto Tiempo Otra vez, Ethel, empezó a formular las preguntas, pero de pronto se desconectó Johanna le dio la razón a Janet Barbosa, pidió entender que las rulitos era la primera opción para participar en EEG ¿Cuál gasto la mola del juicio? Cuatro Correcto Correcto ¿Cuántos lustros hay en 10 años? Cincuenta No No Dos No, Jale, corre ¿A través de qué estira un bebé en el vientre? Ah, del cordón umbilical No ¿A través de la placenta? No, incorrecto La placenta Tiene que pagar justo así, no es que no llegue Oye, te está quedando sin tiempo Y encima te está quedando sin tiempo ¡Para, pues Giselo! Ay, papito, se le va la arco ¡Ay, no! ¡Mano! Tiene el suma, sí Llamen a roparmando Giselo, Giselo, escúchame En tu programa En tu programa roba cámara ¿A Canoya? Oye, no Gracias No, que no te pasa En tu programa En tu programa Tú cuéntame, Johanna, qué nervios Ya, razón tiene la señorita Janet Barbosa Que cada vez que te presentes en algún sitio ¡Devíenme de Tiche! ¡Devíenme de Tiche! Finalmente Ethel ayudó a los amarillos que ganaron la prueba sin problemas ¿Quién montaba el famoso caballo rocinante? Eh, ay, 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 ay Don Quijote, siguiente Acuérdate De la mancha ¿Cuál es la línea que dividía el planeta en dos mitables? La línea ecuatorial Correcto, siguiente, vamos ¿Qué tipo animal es el ornitorrinco? Un mamífero Correcto, siguiente, vamos Correcto ¿Cuántas letras C tiene la palabra conexión? Tres Dos Eh, una Correcto, bien Correcto Para todas las tres planetas más cercanas al Sol en el Sistema Solar Mercurio y Vélez Ya, muy bien, Ethel, gracias Lo hemos hecho extraordinario El juego lo ganaron por Taza Cero, los guerreros Lanza ganado Y regresar Y tú lo vas a hacer Vamos, Siri ¿Tengo que regresar? Sí Vas, regresas y toca la campana Vamos Listo, Mario Gribarren Tres Dos Uno ¡Fa! Mario Una vez más la producción de Eje puso a prueba el templo y valentía de sus participantes Guerreros y combatientes pasaron por una nueva prueba de altura Mario Gribarren abrió la competencia Tú sabes cómo hacer esto Vamos, Siri, corre y agárrate en la soga siguiente Vamos Es que si no llego, me saco la michi No te vas a sacar la michi Vamos, yo confío en ti Vamos, Siri ¡Ah, mamá! Vamos, corre, corre, corre Guau, para que Mario ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy, Dios mío, qué miedo! ¡Ay, que fui primero en esto porque me tocó a mí! ¡Ya sabes cómo hacerlo! ¡Ya sabes cómo puedo! ¡No, Mario, el tiempo es importante! ¡Se mueve mucho! ¡Ya, tú puedes! ¡Dos, treinta y cinco! ¡Ah! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Ay, esto sí me da miedo! ¡Tú puedes! ¡Ya está! ¡Ah! ¡Lo mismo! ¡Lo mismo! ¡Lo mismo! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado, Mario, por favor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya, ya está! ¡Ahí está, Torrecito, reyarraca la cinta! ¡Vamos! ¡Cincuenta! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Cinta, recinta, ya! ¡Ya! ¡Ya, ahora! ¡Muy bien! ¡Vamos, regresa! ¡Vamos, regresito! Bania Torres logró vencer a sus nietos gracias al aliento de Joana San Miguel ¡Lista, Bania! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos con todo! ¡Vamos con todo! ¡Estás en la tabla! ¡Estás corriendo tabla! ¡Estás corriendo tabla! ¡Estás en el pádel! ¡Tenemos seis segundos! ¡Estás en el pádel! ¡Estás corriendo tabla! ¡Estás en Punta Roca! ¡Vamos, mamacito! ¡Tú lo puedes todo! ¡Vaya, ahora! ¡Dame! ¡Estás en pico alto! ¡Tú lo has hecho todo! ¡Tú lo has hecho todo! ¡Tú eres un atleta! ¡Vamos! ¡Arranca, da la vuelta! ¡Veintitrés segundos! ¡Vas a romper este récord! Pero Arenas no puede evitar los gritos por miedo terminó abrazado de un asistente ¡Tres, dos, uno, va! ¡Dale! ¡El tiempo es importante! ¡Tú tienes brazos largos! ¡Aprovecha! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Suéltate ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Tienes que estar de pie! ¡Tienes que estar de pie! ¡Tienes que estar de pie! ¡Tú puedes! ¡Tienes brazos largos, piernas largas! ¡Aprovecha eso! ¡Vinití segundos! ¡Aprovecha! ¡Enlonga! ¡Enlonga tu brazo! ¡Enlonga tu pierna! ¡Ay, ay, ay! ¡Siguiente! ¡Ya estás ahí! ¡Vamos! ¡Pierna larga, brazo largo! ¡Pierna larga, brazo largo! ¡Estírate! ¡Ay, casi me caigo! ¡Ya, saca, 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 saca la pinta! ¡Saca, date la vuelta! ¡Que si me caigo, Chata! ¡No te vas a caer! ¡Date la vuelta! ¡Sigue! ¡Amancha, Chata, auxilio! ¡Dale! ¡Espérate, mucho se mueve! ¡Dale! ¡Hijito, estás bien! ¡Suelta, papito, suelta! ¡Qué cariño, Dios mío! A ver, suelta a colo. ¡Déjalo, déjalo! ¡Pierro, suéltalo a colo! ¡Que se desahogue, que se desahogue! ¡Pierna que es Frida! ¡Pierro! ¡Abrázalo, abrázalo! ¡Ya, abrázalo, hijito! ¡Abrázalo, abrázalo! ¡Que estoy dando permiso! ¡Abrázalo y bota todo lo que tengas que bota ahí! ¡Abrázalo a colito! Llegó el turno a Rosenguel Espinosa. La chica selfie logró hacer el tiempo más corto. ¡Tres, dos, uno, va! ¡Vamos, Rocha! ¡Vamos, Rosengla, vamos, Rosengla! ¡Es ordinario, sigue, Rocha! ¡Vamos, tiempo importantísimo el tiempo! ¡Vamos, Rosengla! ¡Sigue, Rocha, sigue, Rocha, sigue, Rocha! ¡Vamos, mi Rocha, mi loca! ¡Eso, vamos, siguiente! ¡Hace, mi loca, ultra loca, mega loca! ¡Abrázalo, abrázalo, abrázalo, abrázalo! ¡Vamos, vamos, Rocha, vamos, Rocha! ¡Sigue, uno, dos y tres, ya estás ahí! ¡Una, dos y tres, ya estás ahí! ¡Vamos, 27! ¡Ya estás ahí! ¡Ahí, uno, no! ¡30! ¡31, 42! ¡Sálvame, Molina! ¡Sálvame, Molina! ¡Mejor tiempo! Bonelia Molina fue presa del pánico, pero pudo pasar la prueba. ¡Bonelia Molina! ¡Dale! ¡Uno, dos y tres, ya! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Despégate, despégate, estás segura! ¡Una, dos y tres, te lo juro que estás segura! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Sigue, siguiente! ¡Siguiente! ¡Dios mío! ¡Exactamente igual! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Exactamente igual! ¡Por favor! ¡Es exactamente igual! ¡Por favor! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Es exactamente igual! ¡Ay, no, no! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí! ¡Suéltate, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí! Pancho Rodríguez cerró este reto extremo con el mejor tiempo. La producción revisó la tabla de posiciones. Mario Iribarren hizo el tiempo más largo, por ello pasó a sentencia. A Iris no le cayó nada bien quedar con un pie fuera del programa. No se quedó callado y se fue en contra de Michelle y Patricio. Ah, o sea que los que así lo hacemos, nos vamos a sentencia y a los que se quedan sentados porque tienen miedo, el sistema los premia. Porque si me hubieran mandado... ¿A qué te refieres Mario, disculpa? Hablo de Patricio, hablo de Michelle. O sea, si me hubieran mandado... Una preguntita. Sí. En la prueba del tribunal, ¿todos han jugado siempre? No, pero está mal pues. No, no, no es cierto la respuesta. Sí, pero está mal porque el sistema favorece a los que no lo hacen y perjudica a los que sí lo hacen. Porque si, independientemente de que ellos fueran o no, si me mandaran a mí y yo no lo hago, entiendo que así no hayan ido los demás si me manden a mí. Pero yo lo hice y encima fui el primero. Fui el que se comió la peor parte, por eso es que me demoré. Porque me vuelven a mandar y luego en 30 segundos. Pero esas son las problemas del tribunal. El pato se defendió, pues sabe que producción es quien toma las decisiones. Simplemente decir que si a mí me mandan, sí, puedo tener miedo, puedo intentarlo, puedo hacer menos tiempo de Mario. Quizá sí, quizá no. Pero Mario, al final eso es lo que manda la producción. Y si es que no te gusta, quédate un día en la noche. ¡Suscríbete al canal!